Si tienes un DSFK Gnory 560, este video va a ser muy muy importante para ti, porque presenta fallas y problemas de fuego, de hecho hay un reporte oficial al respecto. En este video te voy a informar que problema es, que riesgos te puede traer y además de eso si tu auto presenta un problema parecido, que puedes hacer. Vamos a ver toda la información en este video, así que vamos a ver. DSFK es una de las marcas chinas más populares en Latinoamérica y de hecho el Glory 560 es de uno de sus modelos más vendidos. Lastimosamente ahora la Cernac presenta un nuevo reporte donde el modelo, el SUV chino, tendría problemas de fábrica. Las versiones afectadas del Glory 560 son las del 2022 y 2023 y según el problema reportado por Cernac, no funciona el control electrónico de estabilidad de manera correcta. Esto podría poner en riesgo al conductor y a sus ocupantes, y es que en situaciones de baja adherencia del camino, alta velocidad o viajes bruscos, el vehículo podría tener una menor capacidad de frenado y así aumentar el riesgo de accidentes. La causa de este problema todavía no queda muy claro, y es que en el reporte que presentó Cernac, podría deberse a un software inoperativo, fallas en sensores o un sistema incompleto, es decir, falta de componentes en ese sistema. Por el momento, únicamente en Chile se realizará una inspección y evaluación gratuita del programa electrónico de estabilidad para todos los vehículos afectados. La inspección incluirá la revisión del funcionamiento del ESP y la identificación de cualquier problema potencial. Si se detecta algún problema, la empresa se encargará de repararlo sin costo para el cliente. Lastimosamente, para Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este problema. Así que si tienes un Glory 560, una buena recomendación sería no conducir el vehículo a alta velocidad o realizar maniobras bruscas en condiciones de baja adherencia. Sobre todo si tienes dudas sobre si el control electrónico de estabilidad está funcionando de manera correcta. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Adiós. Adiós.